Bebejo, chau, siga la mata dando viejo Que detallazo va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Juanjo, vergüenza, balones, se le extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Pura doble pelo Pura Junior H, viejo Gordo y sazón Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 De nada de uno pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña A honra y ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto ¡Ay! Siga la mata dando viejo Qué detallazos Pa' mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo Cuernos del diablo Cuanto a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Cuanto a vergüenza balón y se le extraña A honra y ser que pues nunca se le olvida Bélicos ya somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados A Dios le pido perdón por los pecados Bélicos muy bien Rodo y sasul Dos de aquellos botones Que para la fin Ariquera se le doyán de brincar De enamorar dinero quiero, quiero y quiero más Un cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me vengo de uno, pues vengo de uno Siempre amante a dos, pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios No es pecado, no haces esto Siga la mata dando viejo Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Un cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me vengo de uno, pues vengo de uno Siempre amante a dos, pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Y después nunca se le olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Puro doble pelo Puro junior ice viejo Puro junior ice viejo Un cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me vengo de uno, pues vengo de uno Siempre amante a dos, pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios No es pecado, no haces esto No es pecado, no, 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 ¡Suscríbete al canal! Una colchete de chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos No hago vergüenza balones, se le extraña Y después nunca se le olvida Ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados, pero si es esto Puro doble pelo Puro junior ice viejo Música Y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Y de nadie uno pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por los pecados, pero si es esto Y con el corrido del ángel azul Que detallazos Pa' mensajear con la muerte Una colcete chino Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Junto a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Desde después nunca se le olvida Delicos somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados, pero si es esto Por los pecados, pero si es esto Más caro, pero si es eso Tengo que ir a todos los colegios Por los pecados, pero si es esto Y con el corrido del ángel azul Tengo que ir a todos los colegios Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo de enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no De nada de uno pues vengo de uno Siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Tu pecado no haces esto ¡Suscríbete! 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 Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una colchete chino Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Con toda mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Si se ha mafiado pues no somos culos Cuau con vergüenza balonesa le extraña Que después nunca se le olvida De los niños ya somos delitos morimos Y con el corrido del ángel azul Adiós le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Puro doble peso Puro junior ice viejo Por los pecados Por los pecados Los botones que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un romanzo de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña a un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios No es pecado, no haces esto ¡Suscríbete! 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 Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una colchete chino Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Cuanto a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios se prende, cuida Y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Si está mapeado pues no somos culos No hago vergüenza, balonesa, le extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Pura doble pena Pura junior ice viejo Y con el corrido del ángel azul Y un comando mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me puede Y mi gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Venga de uno pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chaval Ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por los pecados No haces esto Bebé viejo Chau Siga la patada Chau Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una col sete chino Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo, junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Si se ha mapeado pues no somos culos No hago vergil, el chabalo, ni se le extraña Y después nunca se le olvida, pero ya somos delicos morimos Y con el corridor del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Música Traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Si se ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el chabalo, ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corridor del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Música Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una colchete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Mundo a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Si se ha mafiado pues no somos culos Juanjo, Vergil, Elsa, Balón Y se le extraña Que después nunca se le olvida Ya somos delitos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Pura doble perejo Pura junior high, ese viejo Polvo y es azul Cómo de aquellos botones Que pa' la fin y quieran ser y lo hayan de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comazo de inseguridad Viejo lo ven verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me ven a de uno pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Tus pecados no haces esto ¡Faigú! 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 Música Que detallazo va a mensajear con la muerte Una colchete chino que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando a tu seguridad Viejo lobo en merguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Si se ha mapeado pues no somos culos Juanjo Vergil, el chaval, lo dice el extraña Este pues nunca se le olvida Ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Pura doble pena Pura doble pena Pura junior ice viejo Gordo y sazón, como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobe enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede y me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de uno pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios No es pecado, no haces esto ¡Ve, viejo! ¡Ve, viejo! ¡Ve, viejo! Qué detallazo pa' mensajear con la muerte Una colchete de chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lugar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Juanjo, Vergil, el sabalón y se le extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delitos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Pura doble peso Pura junior ice viejo Música Y un comando mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lugar En la sangre traigo el 701 Y con el corrido del ángel azul Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Si es lo que nos va a hacer Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tocando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del guau En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado Pues no somos culos Juanjo Vergil El chaval lo dice El extraña Que después nunca se le olvida Del hijo Ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Pura doble peso Pura doble peso Pura junior ice viejo Por los pecados Por los pecados Por los pecados El diablo y demás El diablo y un comando Mi seguridad Y un comando El viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar El diablo y demás El diablo y demás El diablo y demás Y un comando El diablo y demás Y un comando Por los pecados Y un comando El diablo y demás En la sangre traigo el 701 Los becas no haces esto Que detallazos va a mensajear con la muerte Una colchete chino que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos No hago vergüenza, balonesa, le extraña Y después nunca se le olvida Ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Pura doble pelo Pura junior h viejo Y con el corrido del ángel azul Y un comando con mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no hacés esto ¡Ay! ¡Chau! ¡Siga la mata dando viejo! ¡Siga la mata dando viejo! ¡Qué detallazos va a mensajear con la muerte! Una colcete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo Toda tu seguridad You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice You'll never respond when I ask you what you like Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos No hago vergüenza, balonesa, le extraña Y después nunca se le olvida Delico, ya somos delico, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Puro doble pelo Puro junior ice, viejo Gordo y sazor Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Un cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña A honra y ser que nunca se olvida Delico, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto No, 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 no Que detallazo va a mensajear con la muerte Una colcete chino que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Un cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Que después nunca se le olvida Delico, ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Adiós Le pido perdón por los pecados Pero si es esto Pura doble peso Pura doble peso Pura doble peso Al fin y que era el seguidor y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Un cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña A honra y ser que nunca se olvida Delico, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto ¡Suscríbete al canal! ¿Qué detallazos va a mensajear con la muerte? Una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Un cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Cuajo perfil el cabalón y se le extraña Y después nunca se le olvida Delico, ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Traigo el setecientos o no De nada de uno pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Esos pecados, no haces esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay! ¡Chau! ¡Siga la pata dando, viejo! 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 ¡Siga la pata! ¡Siga la pata dando, viejo! ¡No somos delicos, morimos! ¡Siga la pata dando, viejo! 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 Paquear con la muerte, una colchete de chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás. Cuernos del diablo, yo a mi seguridad, viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar, Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua. En la sangre traigo el 701 melena.